Ok, bienvenidos una vez más a su canal Jabo Saints Esta vez seguimos haciendo pruebas con Serafina de Poseidon Y estamos con el equipo de los Ice Boys Vale, equipo Frost Vamos a ver si es que aporta algo o no Ya me lo dirán en los comentarios Les dejo el videíto, muchísimo éxito No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!